El grupo firme, qué bárbaro, reúne a casi 300 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México. Esto representa un récord de asistencia a cualquier concierto en la Plaza de la Constitución. Esta agrupación ha logrado permanecer en el gusto de los mexicanos con temas como Juro por Dios, Ya Súperame y El Tóxico. Casi 300 mil personas que logra reunir este grupo del norte en el Zócalo capitalino. Vamos a marcar otra pausa, seguimos.